Es la hermosa ciudad blanca del Perú, destaca por su valioso patrimonio cultural en mérito a su belleza arquitectónica base de sillar y a su gran gastronomía local, convirtiéndolo en un perfecto destino turístico por conocer. ¡Bienvenidos a Arequipa! Arequipa es una ciudad del sur del Perú, capital del departamento homónimo y está ubicada a una altitud promedio de los 2.328 metros sobre el nivel del mar, bajo las faldas de los imponentes volcanes Tachani, Misti y Pichu Pichu, es famosamente conocida como la ciudad blanca por sus hermosas construcciones de sillar, la cual es una piedra volcánica blanca que ha sido perfectamente moldeada y esculpida para embellecer el lugar, y esto ha catalogado al centro de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Asimismo posee un clima muy favorable con 300 días de sol al año, que justifican el apodo de la ciudad del eterno cielo azul. Arequipa constituye un importante centro cultural, industrial, comercial y gastronómico del Perú, convirtiéndolo en una gran ciudad receptora de turismo nacional e internacional, donde todo viajero llega para quedarse maravillado de esta bella ciudad. Si te encuentras de turismo en este hermoso lugar, te recomiendo por experiencia propia a los siguientes lugares que debes conocer sí o sí en tu visita, así que acompáñame a conocerlo. Número 1. Plaza de Armas de Arequipa. La Plaza de Armas es uno de los principales espacios públicos de la ciudad, está ubicado en pleno centro histórico de Arequipa y en él se llevan a cabo importantes actos cívicos y religiosos. Está adornado por coloridos jardines muy bien conservados, exuberantes palmeras y arbustos, rodeado por tres fascinantes portales, el portal San Agustín, el portal de Flores y el portal de la Municipalidad. Con aproximadamente 105 metros de longitud cada uno, conforman una serie de grandes arquerías simétricas de estilo neorenacentista y construidas a base de sillar de granito, lo que le ha dado un realce artístico muy llamativo a este hermoso lugar. En el centro de la plaza existe una pileta hecha de bronce y en la cima se halla una pintoresca figura de lo que podría ser un ángel, un duendecillo o un mensajero sujetando en la mano una trompeta. Esta escultura es muy conocida con el nombre de Tuturutu. Existen leyendas respecto a este personaje, entre ellas es la de un mensajero que por medio de una trompeta anunciaba las resoluciones y órdenes reales de la época, por ello se identifica con el sonido del instrumento que utilizaba. Tuturutu Y la construcción que más resalta a plena vista y que cautivará tu mirada es su increíble y hermosa basílica catedral de Arequipa, la catedral de Arequipa fue construida totalmente en sillar sobre los restos de su antecesora colonial que databa del año 1541, que al pasar los años sufriría los estragos de devastadores eventos naturales como sismos y erupciones volcánicas, hasta el año 1604 cuando un fuerte terremoto la destruiría por completo, fue en el año 1621 cuando se comenzó la edificación de la estructura original de la actual catedral, que concluyó en el año 1656, la catedral posee un estilo neorrenacentista con cierta influencia gótica y en su construcción se empleó el sillar o ignimbrita y ladrillos en sus enormes bóvedas. Cabe destacar que posee tres portadas frontales y dos increíbles grandes arcos laterales y en la cima dos altas torres renacentistas, que prácticamente tendrás que buscar el mejor ángulo posible para captar con tu cámara toda esta colosal y bellísima construcción. Es por ello que esta grandiosa catedral fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Para poder entender más sobre la historia y reliquias que encierra esta monumental catedral, en una de las portadas laterales se encuentra el museo de sitio de la catedral de Arequipa. El recorrido de circuitos se realiza acompañado de un guía y se inicia conociendo el interior del templo, donde podremos apreciar el altar principal en todo su esplendor, elaborado con mármol de carrara, traído desde Italia en 1850. Luego observaremos al segundo órgano sinfónico más grande de suramérica, elaborado en bélgica por el talentoso Francois Bernard Loret, para después ingresar a una serie de salas que albergan objetos litúrgicos, indumentaria sagrada y valiosas reliquias históricas, el cual está totalmente prohibido tomar fotografías y grabar vídeos en estos recintos, después subiremos hasta la cima de la catedral, desde donde tendremos una de las mejores vistas de la ciudad y especialmente de los volcanes Chachani, Misti y Pichu Pichu. Por último la vista más cercana de las torres, donde encontraremos al histórico campanario, conformado por seis campanas de bronce, de un sonido fuerte y agudo que se ha escuchado a muchos kilómetros, para hacernos la idea la campana mayor o principal, pesa aproximadamente 6 toneladas, este es uno de los museos infaltables en tu visita, desde la cima tendrás una hermosa vista panorámica de toda la plaza de armas de Arequipa, y francamente este es hermosamente increíble. Número 2, el molino de Sabandía. Para llegar a este destino debemos dirigirnos al cruce de la avenida La Paz con el pasaje Santa Rosa, una vez allí debemos tomar el transporte público de la línea LA de color verde. Pedimos al chofer que nos deje en el cruce hacia el molino de Sabandía, después de bajar del bus emprenderemos una pequeña caminata de 10 minutos. En el lado izquierdo de la entrada puedes leer la tarifa y horarios de ingreso, luego tendremos que tocar una pequeña campana que indica nuestra llegada. Pagamos el ticket de ingreso y ya estamos adentro. El molino de Sabandía data del año 1621 y tiene casi 400 años en funcionamiento y fue construido por el maestro de cantería Don Francisco Flores y restaurado por el arquitecto Luis Felipe Calle. Destaca por su imponente arquitectura de sillar y su singular estructura de pisos elevados para aprovechar la fuerza motriz del agua que por medio de una poza distribuye este elemento a través de dos canales de agua que mueven dos volanteras de un molino hidráulico con el fin de elaborar harina de trigo, harina de maíz y otros cereales. Durante el recorrido podrás observar la belleza de este lugar conformado de blancos muros de sillar, coloridas macetas, verdes jardines y un pequeño molino de mano llamado batán para luego ingresar a una gran bóveda donde se hallan dos fantásticos molinos de piedra. Posee un balcón y unas vistas increíbles de la verde campiña con el colorido cielo azul sobre la que reposa este hermoso lugar. Esta joya arquitectónica representa la arquitectura típica de la región constituyendo un monumento histórico que atrae a la memoria, épocas antiguas, el ingenio y el trabajo de la gente arequipeña. Un lugar hermoso donde se respira paz, vitalidad y mucha tranquilidad. Número 3. El Mirador de Llanaguara Ubicado aproximadamente a 2 kilómetros del centro histórico de la ciudad, en un barrio tradicional con angostas calles empedradas y antiguas casas de sillar, se encuentra el lugar más turístico de Arequipa, el Mirador de Llanaguara. Este increíble lugar de bellos arcos de sillar construidas durante el siglo XIX, es la escena más visitada y fotografiada por los turistas, ya que tendremos unas vistas maravillosas de la ciudad y también del majestuoso e imponente volcán Misti. Antes de continuar por favor suscríbete, dale like y comenta, así me ayudarías bastante para hacer más contenido como este, muchas gracias. Y a pocos pasos conoceremos la Plaza Yanaguara, que destaca por sus coloridas y verdes palmeras, adornado con hermosos jardines muy bien conservados, y una pileta que resalta a plena vista. Sinceramente, un lugar muy agradable para descansar un momento, reponer energías y proseguir conociendo la ciudad de Arequipa. Número 4. Museo de Arte Virreinal Santa Teresa Ubicado en la tercera cuadra de la calle Melgar, nos veremos atraídos por la belleza y arquitectura de sillar de la iglesia Santa Teresa, perteneciente a la Orden de las Carmelitas Descalzas. En su interior encontrarás el Museo de Arte Virreinal Santa Teresa, que fue edificado a base de sillar en el año de 1710. Apenas ingresas al museo, observarás una pequeña maqueta de la edificación, recuadros y diversos objetos antiguos. Luego ingresaremos a un amplio patio rectangular, donde resalta la majestuosa arquitectura a base de sillar, arcos y columnas muy bien distribuidos, y una serie de galerías donde se expone una gran colección de lienzos, esculturas, orfebrería, pintura mural, artes decorativas y objetos de uso cotidiano de Arequipa. No les puedo mostrar todos los ambientes debido a que está prohibido grabar, pero les diré, es un lugar increíble. Todos los lienzos y pinturas murales son un conjunto simbólico tan colorido y fantástico. En el centro del patio se halla una pileta hecha de piedra de alabastro, también llamada piedra de huamanga, que es traslúcida la luz y fue edificada entre los años 1750 a 1753. Este es un museo muy pero muy interesante, el cual para terminar tu recorrido te llamará la atención un pasadizo totalmente amarillo, adornado con floridas macetas y fascinantes arcos murales, es el lugar perfecto para poner a prueba tus habilidades fotográficas, sinceramente este es un museo que sí o sí debe estar en tu itinerario de viaje. Número 5, Casa Museo Goyeneche Se ubica a dos cuadras de la plaza de armas de Arequipa, en la calle La Merced, para ingresar sólo debemos anotar nuestros datos por seguridad, ya que el museo es gratuito. Dentro de unas gigantescas galerías de sillar, se expone una fantástica variedad de objetos arqueológicos de la época precolombina, tales como cerámica de las culturas Chavín, Virú, Vicus, Moche, Nazca, Recuay, Chimú e Inca. También podremos observar una fascinante y artística pinacoteca, con valiosos cuadros de la época virreinal, de autores anónimos y también de la escuela cusqueña. Esta parte del museo te va a encantar, los cuadros son muy nítidos, detallistas y bastante bonitos, el cual hará tu visita muy entretenida. Luego seremos atraídos por un majestuoso árbol de ficus, que tiene más de 150 años, el cual se ve muy fuerte y muy saludable. La casa Goyeneche fue construido por el arquitecto Gaspar Baez, en el siglo 18, sobre las ruinas de un antiguo palacio, sin embargo el terremoto de 1782 dañó enormemente su estructura, después el predio sería adquirido por Juan de Goyeneche y Aguerrevere, quien lo restaura para residencia de su familia. Años más tarde, su hijo el obispo Goyeneche encarga al famoso Lucas Poblete, en 1837 la tarea de rendificar la casona. El obispo Goyeneche permaneció en este palacio hasta 1858, año en que pasó a ser arzobispo de Lima y primado del Perú, en este tiempo esta mansión se convirtió en una de las más importantes residencias de Arequipa, hoy en la actualidad el inmueble fue adquirido por el Banco Central de Reserva del Perú. Y para finalizar el recorrido ingresaremos a una gran colección de monedas y billetes, de las diferentes etapas de la historia de la moneda en el Perú. Los billetes y monedas acuñados por el Banco de Arequipa son uno de los grandes atractivos de la sala, que forman parte de la cultura, riqueza y orgullo de este país. Este museo es fantástico viajeros, no se van a arrepentir, además es gratis, vengan y conózcanlo. Número 6, los baños termales de Yura Para llegar a este destino debemos dirigirnos hacia la avenida del ejército cruzando el Puente Grau, una vez allí debemos tomar el transporte público que va en dirección a Yura, el cual es la línea 4 de color blanco con líneas verdes. En el distrito de Yura, ubicado a 28 kilómetros de la ciudad de Arequipa, se hallan sus baños termales que poseen propiedades curativas para la salud. Los baños termales son muy visitados no sólo por la población arequipeña, sino por turistas nacionales y extranjeros, por las propiedades medicinales que poseen sus aguas provenientes del volcán Chachane. Sus aguas contienen sulfuro alcalínea, sales de hierro y otros minerales, que son considerados como curativos del reumatismo, artritis, mala circulación de la sangre, enfermedades a la piel, problemas estomacales, alteraciones nerviosas y el estrés. Asimismo podrás disfrutar de un paisaje natural hermoso, que hará de tu recorrido una experiencia revitalizante. Existen un total de cuatro pozas termomedicinales, Tadeo Heink, El Tigre, Zamacola y El Pozo Fierro Viejo, cada uno con propiedades curativas distintas. Y ubicados a lo largo de un pequeño recorrido de 600 metros. Un lugar muy cálido y agradable, perfecto para liberarte de la estresante vida de la ciudad, y disfrutarlo en familia y amigos. Es momento de despedirnos de Yura y dirigirnos a nuestro siguiente destino. Número 7. Las canteras de Sillar. Para llegar a este destino puedes realizarlo por medio de un Tours, pero yo te enseñaré a llegar por tu propia cuenta. Solo debemos tomar el transporte público en la avenida El Ejército, cruzando el Puente Grau. Una vez allí puedes tomar cualquier carro que vaya hasta el centro comercial Arequipa Norte. Desde este lugar encontrarás un paradero de los taxis turismo Beattel, los cuales te pueden llevar a las canteras de Sillar por el precio de 20 soles ida y vuelta. Este tipo de taxis son seguros, ya que siempre están en comunicación por radio con su central. Apenas bajamos del auto tendremos que pagar 5 soles por derecho de ingreso, conservación y mantenimiento de la ruta. Ahora sí, a contemplar el lugar. Las canteras de Sillar de Arequipa son de origen volcánico y proceden de erupciones muy violentas que produjeron flujo piroclástico, el cual es una mezcla de gases volcánicas calientes, materiales sólidos y aire atrapado, que se mueve a nivel del suelo, proveniente de la fuerte actividad del volcán Chachani. Estas erupciones se habrían producido en dos fases, primero hace 13 millones de años y luego hace 2 millones de años, no pudiendo provenir del volcán Misti, ya que éste inicia su actividad hace aproximadamente 13 mil años. Arequipa es por ello gracias al Sillar, famosamente conocida como la Ciudad Blanca, debido a sus casonas y monumentos y templos construidos, a base de este recurso natural. En la actualidad aún se lleva a cabo la extracción de Sillar, gracias a los artesanos canteros que mantienen esta costumbre, y que se ha convertido en su principal fuente de ingreso económico. En tu recorrido podrás observar cómo han aprovechado este material blanco para convertirlas en fascinantes obras de arte, esculpidas en las canteras, y también en figuras de animales u otros, convirtiendo este lugar en un circuito turístico donde se muestra el paisaje natural y las hermosas muestras de arte de nuestros amigos arequipeños. Este es un lugar bellísimo y muy recomendado, el cual tienes que conocerlo. Número 8, Convento Museo San Francisco de Asís. Está ubicado en la calle Sela, a tres cuadras de la plaza de armas de Arequipa. La iglesia fue edificada a fines del siglo XVI, sus arcos y bóvedas fueron construidos con ladrillo y posee una torre de planta cuadrada. El convento San Francisco fue fundado en 1552, tiene un estilo romántico y fue construido a base de sillar. Al iniciar el recorrido ingresaremos al claustro principal del convento, rodeado de cuatro hermosas arquerías de sillar. En el centro del patio nos veremos atraídos por una pileta con la imagen de San Francisco de Asís, acompañado de unas pequeñas aves, una en sus brazos y otra cerca a sus pies. Y en las esquinas encontraremos esculturas de personas y animales hechas de piedra, como el león, el puma, cocodrilo, etc. Todos en completa armonía. Luego ingresaremos a distintas salas donde se exponen pinturas de la escuela cusqueña del siglo XVII, también muebles y pedestales de bronce del siglo XIX, como está prohibido grabar en estos recintos no se muestra en el vídeo. La sala capitular es la que más resalta del museo, muestra la pintura más grande de Arequipa, representa al árbol genealógico de la orden franciscana, y también pinturas de la vida de San Francisco y la última cena. En una sala perfectamente ubicado se expone resumidamente la vida de Fray José Guadalupe Mojica, un famoso actor y tenor mexicano que decidió cambiar drásticamente el rumbo de su vida y consagrarla a Dios por medio de la orden franciscana en Arequipa. Después subiremos a la sala de Coro Alto, donde podremos apreciar una vista panorámica de la iglesia de San Francisco, un antiguo órgano que fue construido en el siglo XIX, y en el medio un facitol, donde se colocaban los libros corales. Finalmente el recorrido culmina visitando la torre superior de la iglesia, desde allí hay unas vistas muy bonitas de toda la ciudad, francamente un museo que vale la pena visitar. Número 9. Monasterio de Santa Catalina. El monasterio de Santa Catalina es un complejo turístico religioso ubicado en el centro histórico de Arequipa, a dos cuadras de la plaza de armas, en un terreno de 20.000 metros cuadrados y está absolutamente aislada de la ciudad, a pesar de que se ubique en el corazón de esta. Fue fundada el 10 de septiembre de 1579, en un estilo arquitectónico fundamentalmente colonial, pero de naturaleza mestiza, a diferencia de otras construcciones virreinales de esta parte de América Latina, en Arequipa y especialmente en Santa Catalina, se observa la fusión de elementos españoles y nativos, a tal punto que genera una creación propia. Los continuos terremotos que afectaron Arequipa desde 1582, destruyeron las primitivas construcciones del monasterio, es así que durante casi dos siglos en la época virreinal, los claustros y celdas del monasterio de Santa Catalina, han sufrido modificaciones, agregados y nuevas construcciones, que lo han convertido en una verdadera muestra de la arquitectura colonial de esta ciudad. El monasterio está construido en dos tipos, el ciliar blanco que proviene del volcán Chachani, y el rosado del Misti, este último emblema de la ciudad. En el interior del monasterio observaremos distintas salas, donde se exponen bienes religiosos, cuadros, esculturas y habitaciones de las religiosas. Antes de continuar, por favor suscríbete, dale like y comenta, así me ayudarías bastante para hacer más contenido como este. Muchas gracias. Cabe resaltar la belleza de este lugar, las construcciones, jardines, floridas macetas y el color de las paredes, hacen un juego artístico hermoso, que te transporta a una época antigua de la historia de esta fantástica ciudad. El recorrido es muy entretenido, solo relájate, date un tiempo para contemplar y déjate llevar por la atmósfera que encierra este lugar. Finalmente ingresaremos al claustro mayor del monasterio, donde más resalta es la gran pinacoteca, donde se expone una numerosa colección de obras de la llamada Escuela Cusqueña de Pintura, máxima expresión de la fusión de los sentimientos y valores de dos culturas, la incaica y la española. Número 10. Cementerio La Pacheta El cementerio La Pacheta es el más grande de Arequipa, se levanta sobre un área de 135 mil metros cuadrados, y es considerado patrimonio histórico-cultural de esta ciudad, porque en este campo santo están enterrados famosos personajes que forjaron y cumplieron un rol importante en la historia arequipeña. El cementerio fue inaugurado en 1833, según la historia el primer cuerpo en enterrarse fue del poeta Mariano Melgar, presidida por la misa del arzobispo Goyeneche. En todos sus años de funcionamiento, en La Pacheta se han sepultado unas 200 mil personas, tanto en nichos que forman parte de los pabellones, como también en imponentes mausoleos o bajo tierra. En este lugar hay mausoleos antiguos que datan del siglo XIX, en la mayoría de ellos predominan las esculturas de los ángeles, cruces y hasta símbolos masones, fueron construidos bajo los estilos neogótico, neoclásico, neomudejar, neoromano y neoegipcio. Muchos de estos mausoleos han sufrido robos, incluso se puede ver que algunos objetos que adornan las tumbas, han sufrido rajaduras y piezas faltantes de su estructura. También existen grandes camposantos de tumbas bajo tierra, pabellones e incluso un cementerio judío. Justo llegué un día de todos los santos celebrada el primero de noviembre, donde la gran mayoría de arequipeños visitan con ramos de flores, coronas de papel y otros objetos, para adornar las lápidas de sus seres queridos que descansan en paz. Número 11. Claustro la compañía. Ubicado en el centro histórico, al costado izquierdo de la iglesia de la compañía, en su interior se halla una increíble construcción de estilo bárroco, hecho de sillar, conocido como el claustro la compañía. Apenas ingresas, te verás atraído por sus hermosas arquerías de sillar, con detalles únicos y simbólicos, esculpidos en sus columnas, que conforman grandes pasadizos, que instantáneamente captarán tu atención. La construcción de estos claustros datan del siglo XVII, pero desde su construcción, ha pasado por diferentes desastres naturales, como terremotos, produciendo la caída de gran parte de su estructura. Felizmente, gracias a todo el apoyo del pueblo arequipeño, se terminan las obras de restauración en 1738, como figuraba anteriormente en el arco de la entrada, cuando fue removido para dar paso a las obras de ampliación de los claustros. Todo el conjunto consta de un claustro mayor, un claustro menor y un pequeño patio. En la actualidad, los ambientes de estos claustros están ocupados por tiendas, establecimientos comerciales y entidades afines al turismo. Número 12. Museo Santuarios Andinos Ubicado a una cuadra de la Plaza de Armas, se halla el Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María, en donde se expone material encontrado en los rituales de la Capa Cacocha, es decir, uno de los rituales más importantes del calendario inca, que se llevaba a cabo para calmar a la Pachamama, evitar catástrofes naturales y garantizar una buena cosecha. En las diferentes salas observaremos objetos cerámicos, orgánicos, textiles, y además cuenta entre su colección principal a la momia Juanita, la hermosa doncella encontrada en el volcán Ampato, a más de 6.300 metros sobre el nivel del mar, en el año 1995. Según cuentan los expertos, a Juanita la mataron durante el sacrificio inca del Capa Cacocha, quien debió ser adormecida antes de ser ofrendada a los apos, con un certero golpe de macana en el arco superficial derecho del cráneo, que le provocó la muerte instantáneamente. Debido a que está completamente prohibido el ingreso de artefactos electrónicos, como cámaras, mochilas y celulares, es que no puedo mostrarles el interior del museo. Y por último, número 13, Convento Museo La Recoleta. Cruzando el Puente Grau hacia la mano izquierda en la calle La Recoleta, número 117, se ubica el Convento Museo La Recoleta. Fue construido en el año 1648, pero recién abrió sus puertas al público en 1978. Este convento posee cuatro claustros de estilo virreinal, que van desde el romántico hasta el neogótico, debido a la serie de reformas que se han dado durante el paso de los siglos. Los claustros poseen una serie de hermosas arquerías, pintadas con unos colores cálidos que dan vitalidad al ambiente. Luego subiremos al segundo piso, para apreciar los coloridos árboles y flores que crecen en armonía con la arquitectura del convento. En el interior de este recinto podrás tener una vista completa del altar mayor de la iglesia de La Recoleta, después por medio de una escalera caracol subiremos a la cima del campanario, donde observaremos al imponente volcán Misti y las vistas de la ciudad de Arequipa. Asimismo accederemos a su increíble biblioteca, que alberga más de 20.000 libros que datan de muchos siglos atrás, el cual sólo al ingresar quedarás maravillado con este fantástico lugar. En tu visita también observarás al museo precolombino, el museo religioso, el museo amazónico y por último una gran colección de pinturas a lienzo de la escuela cusqueña. Un museo que vale mucho la pena visitar. La hermosa ciudad blanca de Arequipa, es un lugar fascinante donde francamente te va a encantar estar allí, su gente, sus paisajes y su gastronomía, te va a enamorar. Tal vez en este vídeo no les pueda mostrar todos los lugares que posee porque son muchos, además el vídeo se alargaría demasiado. Espero regresar en un futuro y conocer en profundidad más este hermoso departamento de Arequipa. Muchas gracias por llegar hasta este punto del vídeo, así que ya sabes, si vienes a conocer Arequipa estos lugares tienen que ser infaltables, por favor me ayudarías mucho suscribiéndote, dándole me gusta, comentando y compartiéndolo con tus amigos, aquello me da más fuerza para seguir haciendo vídeos así. Te mando saludos, buenas vibras y muchos éxitos, nos vemos en un próximo vídeo, ¡hasta luego!